Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Tres minutos de la mañana y ya estamos en tiempo de escuchar la voz de los expertos con la doctora Parra, que ya está en línea, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, Elías, ¿tú sabías que mañana o pasado cualquier persona que vive en el condominio puede recibir vía correo electrónico una citación para atender un juicio y solamente con ese elemento ya quedaría legalmente citado? ¡Guau! ¡Me entero! Bueno, eso es parte de la justicia virtual, del despacho virtual. Y le hemos pedido hoy a la doctora Parra que nos informe si es solamente ese requisito el necesario y cómo está funcionando este tema de las citaciones por vía telemática. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo para ti, para Elías y un fuerte abrazo para nuestra audiencia. Así es. Cuéntanos, María Alejandra. Eso es así nada más que un correo electrónico puede ser suficiente para que una persona se dé por citado, que es una cosa tan, tan, ¿cómo se llama?, tan contundente, porque en el momento en que yo me impongo la citación, al segundo día, en materia de procedimiento breve, tengo que dar respuesta a la demanda, ¿no? Convércanos un poquito sobre eso. Bueno, y Tibaire, me atrevo a agregar que era clásico en el oficio de los alguaciles, que recuerdo que se llamaba así cuando yo veía en el ejercicio profesional a mi papá. Bueno, el alguacil se las ingeniaba para entregar en la mano la citación y que hubiera, y poder dar fe de que se había recibido, María Alejandra. Claro. Fíjense, aquí es muy importante que nosotros citemos la resolución 05-2020 de la Sala de Casación Civil del 5 de octubre del 2020, que estableció el despacho virtual. Entonces, fíjate, dentro de los requisitos que tú debes de consignar cuando presentas el nivel de la demanda, debes colocar un número telefónico, dos números telefónicos, uno de esos números con la red social, WhatsApp, por lo menos, la dirección de correo electrónico del demandante, un número telefónico, correos electrónicos de la parte accionada y, por supuesto, números telefónicos para poder contactar a esa persona, a ese demandado. Fíjense, sí, con el hecho de haber enviado la notificación, la citación vía correo electrónico, y muchos tribunales lo que hacen es que constatan, verifican que efectivamente fue recibida a través de una llamada telefónica a la parte accionada. Ya la persona, una vez que conste en autos, esa notificación, esa citación, la constancia de la citación, ya comienzan a correr los lazos. Ciertamente, si es procedimiento ordinario, tienes un lazo dentro de los 20 días para dar contestación a la demanda. Si es procedimiento breve, al segundo día, debes de dar contestación a la demanda. Esto es un poco, para nosotros es bastante, vamos a calificarlo como agresivo, en el sentido de que estamos acostumbrados a que en los procesos civiles, las citaciones pueden tardar meses, inclusive años, para que logre citar a la persona. Pero en este, como está concebida, la forma de citar, sí, ya la persona está a derecho y debe dar contestación a la demanda. Si bien es cierto que en materia de condominio, la ley de propiedad horizontal tiene dedicado una particularidad, que las juntas de condominio, si existe administrador, no pueden representarse solitas en juicio. Es decir, tienen que ser representadas a través del administrador. Eso lo establece el literal E del artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, que el administrador ejercerá en juicio la representación del condominio. Entonces, es muy importante tener en cuenta este particular al momento de una citación específicamente en materia de condominio. Sí, María Alejandra, me surgen algunas dudas, ¿no? Porque cuando la persona intenta la demanda, presenta su nivel de demanda, señala un correo electrónico. ¿Qué pasa si ese correo electrónico no es justamente del condominio o del administrador y llega a otro sitio que no es el adecuado? ¿Cómo constata que es lo que pasa con los alguaciles, no? Que la persona identifica o con identificación del demandado para tener la certeza que justamente es la persona quien dirige la demanda. Y si la persona quiere firmar, no pasa nada. Pero esa virtualidad es así como que pasa por debajo de la mesa. ¿Cuáles serán las previsiones? Claro, esto es muy nuevo. Esto está empezando. Pero sí me gustaría saber cuál es la seguridad jurídica que puede tener el demandado, ¿no? Claro, fíjate. Primero que nosotros tenemos constitucionalmente consagrado nuestro derecho a la defensa. Ese es como un primer punto. Segundo, cuando tú actúas, tú como abogado accionante actúas, debes de apegarte a los principios legales. Uno de nuestros principios es actuar con lealtad y probidad. Nosotros tenemos que apegarnos también a nuestros principios éticos, lo que está consagrado en la ley de abogados y nuestro código de ética. Entonces, nosotros debemos actuar siempre con ese norte de lealtad, de lealtad y probidad. El juez también tiene dentro de esos principios como norte buscar la verdad. Ahora bien, si tú actúas, tú como abogado accionante, yo por ejemplo que ejerzo en materia de condominio, yo tengo que tener la certeza, tengo que tener la probidad de que la información que le estoy suministrando al tribunal es la información correcta, ¿verdad? Luego, al presentar la demanda, si continúa el procedimiento y si ha violado este principio de seguridad jurídica, de probidad, de violar el derecho a la defensa, obviamente debe haber una reposición de causa, evidentemente comportando inclusive unos daños y perjuicios y hasta un fraude procesal. Entonces, si la actuación de nosotros como abogados, cuando empezamos, damos inicio a los procedimientos judiciales, es actuar bajo estos principios y darle la veracidad, o sea, dar información veraz al juez, porque el juez es el que uno está accionando y el juez, en consecuencia, está actuando. Entonces, si tú en el devenir del proceso sigue la causa, sigue su curso, y evidentemente se detecta que ha habido esa falta de probidad y de lealtad en la actuación del abogado, pues hay que actuar, hay que accionar, ejercer los recursos que corresponden e inclusive, si fuese el supuesto hecho, pedir la reposición de la causa al inicio de la citación. Mira, otra cosa que también me llama la atención en esto de la justicia o el despacho virtual, Díaz y María Alejandra, es que el despacho virtual no se paraliza. O sea, si hay la citación y yo tengo que contestar, yo tengo que enviar mi contestación a través del correo electrónico y después formalizaré la presencia o el documento físico, la contestación física, en el momento en que no haya esa cuarentena radical, sino flexible, ¿no? Eso también me llama poderosamente la atención, ¿no? Fíjate que es lo que establece el despacho virtual, que tú presentas la demanda a través de la dirección del correo electrónico que aparece publicado. Al tercer día, después que se va a la distancia, al tercer día, en la semana de flexibilización, consignan los físicos, las contestaciones, cuestiones previas, reconversión, se hace en archivo PDF y se consignan en el tribunal a través del correo electrónico. Claro, lo que te quiero decir es que la justicia, perdón, el despacho virtual no para, no paraliza, sino lo que se paraliza es la entrega física según sea. Bueno, de todas formas, estamos experimentándonos en nuestra nueva forma de despacho virtual que yo creo, María Alejandra, que va a ser mucho más expeditas las causas y yo creo que vamos a empezar a ver muchas más demandas por temas de condominio. O sea, siento que por ahí viene una cantidad de acciones que posiblemente se animen las juntas de condominio o los vecinos que se sientan afectados por decisiones de la, por asambleas o decisiones de la junta de condominio a intentar sus respectivas demandas. Creo que por ahí vienen los tiros, como dice Lía. Es correcto. Pero nada, María Alejandra. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hay que estar atentos a esto y tener más precaución al momento de las convocatorias, de la celebración de las asambleas que se hagan en apego a la ley y conforme a lo que dice el documento del condominio y evitando el abuso de derechos. Y para apreciando un poco lo que dice Lía, a correr moroso. Por cierto, Tibaire, tenemos este sábado la grata presencia de María Alejandra Parra en nuestro programa de MiCondominio.com TV, casos y cosas de condominio en Globovisión. María Alejandra allí hace una distinción entre lo que es el abordaje de un caso de morosidad en un conjunto de casas o en un edificio regulado por la propiedad horizontal y luego da una especialísima orientación a quienes están en conjuntos de casas, que es una duda recurrente y frecuente y queda clarísimo. En un video, creo, María Alejandra, si mal no recuerdo, menos de cuatro minutos y nos da realmente las herramientas para que cualquier condominio diga a correr moroso realmente. Ah, sí. Bueno, María Alejandra, como siempre, muchísimas gracias y será hasta el próximo jueves que tengamos. Un abrazo para ambos.